Música 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 Hola a todos que tal estáis y bienvenidos a Goodbye Rebecca Este juego Es del mismo creador que Autopsies El último cadáver, si no me equivoco Te llamamos Esteban o Steven No se como quieres que te llamen pero Cualquiera de los dos valdrá Lo tienes puesto en la Información del juego En fin, este juego Me lo pasó por Twitter hace tiempo Me dijo que ya lo podía jugar y tal Me mantuvo al tanto de la información Del juego, se agradece Lo que, perdón por no prestar Mucha atención a tus tweets, es que estaba Ocupada con los trabajos de colegio y no Miro mucho las cosas de los juegos Y como he estado ocupada esta semana Bastante mala, porque he estado Mala esta semana, pues No he podido jugar Mucho, pero ahora sí Bueno, vamos a probar a ver que tal Está el juego He visto la información de los controles Y todo lo demás Y espero que no haya ningún problema A ver... Soluciono nivel dificultad Novato, enemigos fáciles y abundantes Bebidas y medicinales Veterano, enemigos moderados y pocas bebidas Medicinales Hombre, no sé si poner novato o veterano Porque es que ni siquiera sé de qué va la historia Pero es que... Hombre, tampoco quiero... Si hubiera un intermedio entre novato y veterano sería la hostia, ¿sabes? Porque yo estoy un intermedio Es que tampoco quiero arriesgarme mucho Pero es que tampoco soy tan experta como para ir en veterano Venga, me la juego y veterano Venga, me la juego Venga, me la juego Voy a morir, probablemente Voy a morir, pero... Por... O sea, no quiero que sea un juego fácil Pero tampoco quiero morirme cada dos por tres Si veo que se dificulta mucho la cosa Volveré al nivel de novato Pero de momento voy a echarle dos narices Y voy a hacerle en veterano ¿Dónde estoy? Me voy a arrepentir de esto, lo sé No puede ser ¿Qué hago con eso tener de mi casa? ¿Habrás bajado? Lo último que recuerdo es que me fui a la cama Después de un día terrible en la escuela Este silencio sepulcral Me da mal espina Este silencio sepulcral me da mal espina Tengo que salir de aquí y regresar a mi habitación ¿En dónde estarán mis padres? No lo sé ¿Hola? ¿Tú eres Rebeca? Es una carta en un sobre Adiós Rebeca Adiós Rebeca Ah Vale Esto... No puede ser posible ¿Mis padres se fueron? Y si es así ¿Por qué? No lo entiendo Yo he sido una niña buena hasta el día de hoy Algo malo habrás hecho Esto tiene que ser una broma de mal gusto No lo creo ¿Por qué tiene una mancha roja? Parece como si hubieran querido escribir algo Pero se arrepintieron, que extraño Tendré que buscarlos Tendré que buscarlos Y preguntarles acerca de esta carta Tengo mocos Carta de Rebeca Agregado al inventario ¿Qué es esto? Cerrado Debe haber alguna forma de abrirlo Pero tal vez con algún objeto especial Ah, sí, voy de partida Sí, por favor Gracias ¿Hola? ¿Alcanzo a ver una puerta atrás? ¿Pero qué significa esto? Este sotano jamás tuvo una puerta en este lugar Debería moverlo para ver dónde conduce la puerta ¿Mover el armario? Sí ¿Qué fuerza tienes, hija mía? Bote de pintura fresca ¿Qué hacen aquí todavía? Hace mucho que pintar en la casa Puedo ir para acá, pero he de ese... No deja lámpara, le falta aceite Llevo aquí varios años y nadie le presta mucha atención O sea, acabo de abrir una puerta ahí Pero... ¿Qué es este lugar? No pensé que el sotano fuera tan grande Pocas veces vengo aquí abajo y ahora a ver... Me encuentro con pasadizos que jamás había visto Tendré que seguir explorando Esto está muy raro Este armario está sellado No creo poder abrirlo Pues nada, yo sigo para adelante Un esqueleto metido en un armario ¿Qué diablos pasó acá? Acá Hola ¿Qué pasa? No me aviso la puerta Está tan oscuro que no me la mierda ¿En dónde diablos estoy? Esto parece un laberinto ¿Qué es esto? Es una calcomanía De esas pegatinas De esas pegatinas que vienen en las cajas de cereales para coleccionar Mi amigo Rodrigo Se mantiene coleccionando estas cosas Creo que podré llevarme las que encuentre Para reglárselos a él Vale, why not Menos mal que esta protagonista no se cansa cuando corre Menos mal Está bloqueada Me pregunta dónde llevará el agujero de enfrente Está cerrada desde el otro lado Al menos se agradece Que no se canse al correr Qué alivio, Dios Qué mal lo pasé con el otro juego Es el plan que cada dos por tres se ahoga No puede ni correr Son misiones algo pequeños Me imagino que aquí se almacenaba gasolina Qué extraño Otra puerta Requiere una llave ¿Llave la cual? No tengo En serio no sé ni por dónde coño estoy yendo Escucho como agua O no sé, será de imaginaciones mías Cerrada cal y canto Requiere llave ¡Ey! ¡Espera! ¡Yo aquí ya he estado! ¡Pero si yo ya he pasado por aquí! ¡Joder! A ver Aunque esto es un laberinto, eh Bien Oh, que brilla Es una llave de cobre cogerse No Esta lápida Esta lápida tiene un mensaje que dice La de abajo es la que le sigue a la de la derecha La de arriba es la siguiente a esta Epitafio del inicio de los tiempos La última Pues entonces sería Esta ¡Au! ¡Qué putada! Si, no te muevas Falta una palanca Falta una palanca ¿Dónde está la falta? ¡Ah! Vale, vale, vale He abierto la puerta Con la llave, ¿no? Ah, vale ¡Fuera, fuera, 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 bichito! Fuera, 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 fuera ¡No! ¡Oh! No quiero verte, gracias Pero no Mientras que no atravesen puertas Ese bich me da una mala espina Vale, necesito encontrar una palanca ¿Dónde encuentro una palanca? Vale, esto me llevará Cerrar la caricatura Me he puesto la puerta Bien Vale, vale De forma de abrirlo ¿Qué es esto? No sé qué es esto Es igual ¡Ganzúa! ¿Dónde encuentro yo una ganzúa? Necesito una palanca Necesito un no sé qué ¿Qué? ¿Quién eres tú? Rebeca Tú eres la única capaz de salir de esta gran encrucijada ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Y por qué te pareces tanto a mí? Escucha Encontrar a tus padres no te servirá de nada si sigues viviendo en el pasado Si no haces lo que tu con... Lo que tu conciencia te dice Acabarás perdiéndolo todo Por hacer lo que hiciste Lo lamentarás toda tu vida ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué fue lo que hice? ¿Nani? ¿Qué hago aquí? Debería estar en el laberinto Qué extraño Siento un leve dolor en mi cabeza Me pregunto quién será esa niña y cómo se sabe mi nombre Debo seguir investigando No puedo quedarme con todas estas dudas ¿Por qué papá y mamá me están haciendo esto? No entiendo No he sido mala Vamos a ver Necesito encontrar una ganzúa y una palanca para lo de antes Voy a ir por acá Quizás por aquí encuentre algo Voy a abrir la puerta Está en mi casa Todo está cerrado, joder A ver La nevera no debe tener casi nada de alimentos ni bebidas No vale la pena mirar Aún así encontré una calcomanía en una de las cajas de cereales que hay aquí Diego Rodrigo se mantiene con el canal de esta cosa Vale, cojo la calcomanía Voy a jugar uno de la casa que nunca hemos cambiado desde que nos mudamos Si tan solo tuviéramos más dinero podríamos cambiarlo y mejorar un poco la cocina No hay nada raro en el lavaplatos Cerrado completamente Mi madre es bastante precavida como se trata de relacionar la comida Debería encontrar un pequeño objeto y metálico Para poder abrir esta alacena y mirar que hay dentro Me faltan cosas Puede cerrada, requiere llave Todo requiere llave ¿Dónde está la maldita llave? Ah, vale, otro para guardar partida Perfecto Púlsa la tecla control sin querer Joder, que casa más grande, ¿no? Ya os vale Ahora no necesito usar el teléfono No hay nada útil en este armario Talos son las joyas de mi madre Vale No creo poder abrirla Pues es tu casa, hija mía Tener la chimenea Encuentro una manzana, nada importante Todo muy normal Si tuviera un palo, podría intentar desatascar la puerta Si tuviera un palo Claro Un palo Es tu casa Ibas a usar un palo para... Bueno Una llave ¿Llave de qué? Cerrada completamente Eh... No, no está atascada Lleva un candado ahí Atascada no está Está cerrada No hay utilidad de... En esta mesita Un espejo Un espejo No hace nada Pero... ¿Por qué una habitación está cerrada con seguro? Esto ya es el colmo Siempre me dieron la llave Y ahora que no la tengo ¿Me cierran la puerta? Vale Tiene llave, tiene que buscarla Llave del... Lavadero Abre la puerta del lavadero Cuando tengo la cocina Bueno... Bueno... Una escoba No voy a poner la barrera en un momento como este Obviamente No puede ser que esta pijama tan fea de papá Siga sin lavarse Debería regalarla o botarla a la basura Lavadora de la casa Aunque no es ultramoderna Al menos no evita lavar a mano Cosa que mi madre y yo odiamos Este almario está sellado La llave tiene que estar en algún lado Mira el barril Encontro un pedazo de un palo de escoba ¿En el inventario? Ah, tengo un palo de escoba Con este palo puedo Che, con ese palo puedo El ruido que hay aquí No me... No me inspira confianza Por si acaso guardo Esto está cerrado con llave Esto está cerrado con llave En esta estantería Encuentro libros de historia, filosofía, religión y geología Este almario es muy pesado Debería alguna forma de moverlo Vale Un ordenador Pide contraseña para iniciar sesión Ay no... No me acuerdo de la contraseña del portátil de mis padres Tendré que buscarla Por algún lado tiene que estar Incorrecto, ya lo sé Aquí en esta casa siempre fuimos muy seguidores de lo menos de horror Desde... Desde gran escritor o estadounidense Ajá De libros de medicina y antropología Si algo tenemos en abundancia en esta casa son los libros Me agrada la idea de que tengamos tantos y que... Y de géneros muy distintos Ajá Pero necesito contraseña, eso no me ayuda Libros de astronomía, ciencias, forenses y minería No quiero ser minero Ok, ya Todo requiere llave Me agrada totalmente Vamos, es que aquí no puedo hacer nada ahora mismo No tengo nada encima Entonces... Seño gráfico Seño gráfico Hay un libro rojo titulado Yumeniki Y la portada se ve en una pequeña habitación Si no estoy mal, creo que a esa niña le pasó algo muy duro Me leí todo el libro hace varias semanas y no pude creer lo que le hizo al final Vaya guiño a Yumeniki Pero... Mola, 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 mola Había otra habitación por aquí Es que no lo parecía No sé por qué mis padres se molestaron en poner aquí una bañera Nunca la usamos Bueno, pues alguien quiere darse un baño El leonero está muy limpio Es que es un objeto de adorno Ni siquiera los pocos vecinos que venían a visitarnos lo usaban Que guarros La ducha está perfectamente limpia Ahora no me apetece lavarme las manos El bote de basura está vacío Parece que hace meses que nadie usa este baño Mis padres y yo preferíamos usar el de baño del segundo piso Ah, que baño del segundo piso y no lo he visto ¿Ese de aquí? No, aquí no hay nada Ja, ja, ja Baño del segundo piso Pues aquí no se puede hacer nada más ¿Por qué qué tengo? No tengo ningún objeto Tengo una nota Calcomanías No tengo nada más Supongo que debería ir para abajo ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no lo sé Bueno, ya que no tengo nada más que hacer aquí Digo yo que tendré que bajar de nuevo al sítano No tengo nada mejor que hacer aquí Vale, en ese caso voy a volver a entrar de nuevo No abre, que extraño Debería poder entrar en el laberinto Ah, vale, ahora no puedo entrar, ¿verdad? Me cago en la hostia Pues ahora tengo que encontrar algo ¿Algo para avanzar? No tengo nada No se abre Ah, entonces aquí no puedo hacer nada Entonces... ¿Qué me falta por buscar? Todo cerrado He de encontrar algo aquí Pero es que aquí no hay nada No tengo contraseña Si tuviera una contraseña Pero no sé dónde buscar esa contraseña Contraseña de sus padres Un cuadro de una rosa blanca con forma de ondulada Nada importante Mientras en el cuadro hay un botón con un pequeño trozo de papel que dice Intercambio de lugares, ¿pulsar el botón? ¡Venga! ¿Por qué no? Algo se ha desbloqueado en esta habitación ¿Qué se ha desbloqueado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Que puedo moverlos Ah, vale O sea, ¿los puedo mover de sitio? Claro Muchachos ya entendí Creo que ya entendí Ya está S-by ¿Qué hice? ¿Hice algo? A ver Parece que esta llave estaba escondida en el cuadro que tengo de enfrente Cayo por un mecanismo Llave gris ¿Coger? Sí Abre un armario del estudio de mi casa Un armario Este mismo Hay una nota con una contraseña Vale, vale Contraseña A ver A ver que la apunte Quita Año 4 1 8 5 3 4 1 8 5 3 Vale, perfecto Vale Voy a ir afuera en el momento A guardar partida Porque no me fío No vaya a ser que vaya a pasar algo malo Y luego lo pierda todo Como no me cuentan los guardados Uy, que me voy a ir a atascar Vale, a ver Aquí Sí Sí, 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 sí A ver 4 1 8 5 3 Cuántas, ya correcta Capitas del sistema Capitas de mamá Capitas de papá Capitas de rebeca Apagar, salir A ver, para acabar Capitas de mamá Decetas de cocina Gastos de hogar Fotos familiares Decetas de cocina Salsa de dip Cuidado Macarrones con queso Ensalada ¿Qué? Mamá Fotos familiares Graduaciones Te quiero contraseña ¡Puto! Toma familiares Pechas importantes Todo está picotecita Contraseña No A ver ¿Papá? Los tipos de la compañía Te quiero contraseña ¡Puto! ¿Los importantes? ¿Oficiales? Encontré los problemas del laberinto ¿Pero por qué mi padre Tiene planos del laberinto? ¿Acaso mi padre diseñó Ese complejo Bajo el sótano? No No Esto no puede ser posible Voy a imprimirlos Creo que me serán De mucha utilidad Si la puerta De la salida De la casa No quiere abrir Tendré que buscar Otra salida La cuestión es ¿Desde dónde le imprime? Porque yo no veo Impresor ahí Planos impresos Y agregados al inventario Está vacía Tengo una carpeta Y está vacía Qué extraño ¿Quién me borró Todos los archivos Que tenía en mi carpeta? No puede ser Tenía fotos Y archivos muy importantes Y no tenía respaldo Por ningún lado Bueno Creo que No tengo nada más que mirar Los carpetas de mamá Están todos cerrados Creo Sí Todo está cerrado Lo de mamá No creo que dé importancia Esto es del hogar Sí Todo lo de mamá Está protegido como una seña Apagar Ya está O sea Tengo los planos Ahora puedo Vale Guarda partida ¿Se han visto solo los planos? Usa Vamos a ver No entiendo nada A ver El sótano es eso Puedo entrar De la zona A0 No entiendo nada Bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Porque creo que ya hemos grabado Bastante para el primer capítulo Está bastante interesante Pinta bastante bien el juego Si os gusta Ya sabéis Suscribiros De la like Recomendáis a vuestros amigos Seguidme en Facebook y Twitter Pregúntame en Ash Debeyanar Tumblr Pitchip Instagram Todo lo demás Y nos vemos en el próximo capítulo De Goodbye Rebeca Si os ha gustado Hasta la próxima amigos